que mal rollo que mal rollo, aquí hay vida una pesadilla entera creo que ponía que no estar aquí por unos días, ¿ok? ¿Raleigh number leaving the listening post? Must be important It is, Drask It is Ok, then Stay safe Omicron, can you hear us? Loud and clear, everyone alright? We will be as soon as we make friends with our power suits I'm sure you'll get used to it Hey, look at that Just wanted to check in Before we pass the last word from Lumar Pro Guys Any last words to Omicron? Don't forget to pick us up Maybe I heard that, right? Don't worry, we won't forget Alright We're heading into radio silence Good luck, guys Tau, please respond This is Rowley Herber calling from Omicron Please respond, Tau Unable to connect Lumar relay out of range Yeah, yeah, I get it Unable to connect Lumar relay out of range Lumar relay out of range Geography Diagnostics Diagnostics A ver ¿Así? No. No entiendo. 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 I don't think I'll come back back. Hello? Simon? Sit down. Simon? We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me halfway there. You don't really need to understand it. Just make them line up. Is that, no? No. Ahí está Esa es ¿Cómo que no? Esa es clavada Así Ahora sí Así empezó todo esto Estoy moviendo Un cadáver ¿Qué fue eso? No, yo... ¿Por qué todavía estaba hablando? Es lo mismo como antes Catherine, ¿por qué todavía estaba hablando? Eso es como funciona, sabes eso ¿Qué quieres decir? Sabes que no es magia Estas copiadas El dormido Simon en la silla fue copiada Y ahora, tú estás aquí Justo como Simon vivía en Toronto ¡Gracias! Dos Simons No hay dos Simons ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No hay dos Simons ¿Qué si no necesitas despertarme? ¿Puedes hacer eso? No sé. Tal vez. Ahí, lo he establecido para ti. Hice el botón si quieres descargar su batería, se va a morir en un minuto. Me gustaría que no quedara en un lugar más. ¡Qué turbio! ¡Es como asesinarte a ti mismo! Paso. Me piro. Esto me da muy mal rollo. ¡Hola, ese! Coge esto y vámonos. Matarlo sería lo correcto, ¿no? Es como... Está aquí, solo, con esas cosas. Te quiero, amigo. Silence, ¿cuánto nos queda de juego? Ha sido... Ha sido horrible. Horrible ¿En serio? ¿Estás de coña? No te enganches a los cables ¿Para qué? ¿Para qué? Nos hemos muerto ¿Para dónde abajo? ¿Para qué se va a enganchar a los cables? ¿Para qué? A ver, juego ¿Por dónde bajo? Bueno, nos vamos a volver a suicidar Yo me imagino que hay que seguir los cables Pero... no ¿Por dónde bajo? Aquí hay algo que falla Me falta engancharme a los cables Probablemente, de alguna forma Voy a mirar a mi alrededor Cosa que no he hecho Ya he muerto muchas veces En realidad, no pejor No he muerto tantas Espérate Que hay otra caída por allí A lo mejor es por esta Yo que sí Esta a lo mejor tiene las escaleras intactas A lo mejor Amigo Así se baja Así se baja Vale, vale ¿Estamos listos aquí? Sí Activar la clave, por favor Claro que No sé Mira, ya no se hablan, chaval 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 Tengo el móvil ¿Has pensado lo que pasa cuando mueramos? ¿Es posible? ¿Es algún tipo de traslación? ¿Crees que mi lugar se está tomando? ¿El real me mueré como un año hace 100 años? ¿Hay aún room para mí? ¿Y qué es el Simón que maté en Omicron? ¿Qué piensas, Katherine? ¿Hay un cielo lleno de copias de los mismos? ¿Hay alguien que me llama un imposter? No nos va a responder Es un maldito, ¿verdad? Que me desperté en el cuerpo correcto Básicamente cambié una cadena, y si hubiera llamado el malo lado, me quedaría en el cuerpo correcto No hay lugar para saber, ¿verdad? ¿No le dieron a asegurarse de que el Simón se despertara en el cuerpo correcto? ¿No? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Otras traducciones La gente que le puse a la pared flowó como la pared de una artista de artista Los servidores de la calle lloranquia 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 con aromas de todas mis alimentos favoritos Por un momento breve, me sentí conectada con el mundo de una manera que nunca había tenido antes Era el sentimiento más profundo de confort y de sentimiento de adhesivo que nunca podías esperarme Nunca nunca sentí de nuevo de nuevo, pero me fui a la pared muchas veces después No soy religioso, pero puedo ver por qué las personas serían El privilegio de ser hace un caso fuerte, al menos cada vez en un momento ¿Tienes todavía ese sentido? Incluso así? Las cosas son diferentes, pero todavía estamos aquí ¿Qué es lo que pasa? Todo es desaparecido Todas las personas que todavía quedan con sus copias digitales en computadores en la parte del mar Nunca podríamos ser capaz de reconstruir o reclamar lo que éramos ¿Estás realmente tan desgraciado siendo lo que eres? ¿O es esto sobre el hombre que fue a un scan hace 100 años? Dos, creo que Cuando estuve en Toronto, incluso el peor El peor es el peor, los futuros más oscuros que podía predicar Al menos incluyeron mi vida anterior Algo de alguna manera Me siento tan desgraciado No hay nada aquí que reconoce No hay nada que me hace sentir como me pertenece No hay amigos No hay familia No hay familia No hay 네가 hacer nuevos amigos En lo que todos estamos queriendo saber el viajero Si no, todavía tenemos... Exactamente Seguirán ¡Sí! creo que hay una cámara aquí no va tú no 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 qué haces no 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 qué puta meduses no 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 Es una oportunidad de reflexionar sobre el tiempo que estoy perdiendo. Es simplemente perdiendo. Parece que dormir sin sueño. Sí, pero generalmente te anticipas cuando te vas a dormir y hay una continuación natural, ya que tendremos que despertarnos en el momento donde nos quedamos a dormir. Mi experiencia es más como un momento que nunca parece que encuentre la acción. Parece que es como un filme que se editó en vivo. Yo creo que es así. Creo que eso suena emocionante, pero realmente me activa hasta el punto de exaustión. ¿Estamos bajando más de lo que deberíamos bajar? ¿Qué coño? Lo vamos a dejar por aquí. Sí, claro. Ok. Silence, ¿cuánto falta? Un cuarto, una hora y media o así, ¿o qué? Ah, su madre. No sé. Me falta encontrar el arca y llevarla a FID todavía. Y pasar el abismo. Vas más de la mitad seguro. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí y ha tenido bastante. El otro ya boba de antes ya... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se queda. ¿Qué tal, lesbis? ¿Cómo estás? Nivel de estrés por 2000. Hostia. Eso me ha acojonado. Eso, eso me ha acojonado. Eso no me ha gustado nada. Eso no me ha gustado nada Vamos a ver ¿Con quién os dejo yo hoy? Uf Uf Qué mal lo he pasado Qué mal lo he pasado Qué feo todo Horrible Yo he llegado y de repente aparece el primer regalo de Kutlu Así que bien Ostris Lo peor es que El tío viene y nos habla en plan Voy a ayudarte, voy contigo No, no señor, no No, por favor Aléjese de mí Aléjese de mí Hay gente jugando al Soma No sé por dónde va ¿Qué te va apareciendo? No, no, si el juego me parece brutal El juego Silence me parece Brutal Pero hoy ha sido Hoy ha sido intenso ¿Qué te va? No sé por qué Gracias.